Ya sabíamos que el próximo smartphone de OnePlus para el 2019 estaba a la vuelta de la esquina y en el día de ayer han revelado una fecha de presentación que vas a conocer en este vídeo y además hicieron una entrevista al directivo de OnePlus que reveló el futuro de la compañía así que si quieres saber todo esto y mucho más, quédate porque he empezado Este vídeo va a ser diferente, va a ser bastante rapidito ya que del OnePlus 7 ya lo sabemos todo hace un par de semanas hice un vídeo que siempre te dejo por ahí en el que hablamos de todas las características que según parecen van a ser completamente ciertas y tienen una pinta brutal y es más, hace solamente unos días hablamos del OnePlus 7 Pro una vez más si quieres verlo te lo dejo por ahí, un auténtico telefonazo la mejor versión de OnePlus de toda la historia y que pinta genial y lo que vamos a ver en el día de hoy es la fecha de presentación que te la digo ya 14 de mayo, estamos a día 15, queda menos de un mes y si bien esta fecha no está 100% confirmada porque quien lo ha revelado no es un directivo un integrante de OnePlus, sí que es cierto que la persona que la ha mostrado ha sido el mismo que confirmó los detalles como por ejemplo la cámara retráctil, la cantidad de memoria RAM el número de cámaras, el diseño, etcétera y ha acertado en todo por lo que sería muy posible que entre que era normal que el OnePlus 6 se presentó en mayo y que en todo lo que ha dicho se ha cumplido, todo apunta a que sí, a que el 14 de mayo lo veremos así que ya sabéis, queda muy poquito y lo más importante el día que esté en directo yo cubriré el evento desde mi casa, sí pero traduciré en tiempo real del inglés o del chino o lo que haya al español como he hecho todos los años así que si quieres saberlo todo desde el día 1 de OnePlus 7 y 7 Pro te puedes suscribir para así no perderte nada y bien, como dije antes, este vídeo también quiere mostrar el futuro de la compañía y es que a uno de los directivos de OnePlus, de los más famosos, Pitlaw ha estado comentando ciertas novedades en el futuro que vendría a OnePlus y la primera ha sido el completo rechazo a los smartphones plegables dicen que no tienen ningún sentido, que no les sirve de mucho que no hacen nada que un teléfono normal no pueda hacer y que de momento pasan pero hay dos mundos donde se quieren meter que son muy llamativos y que puede que te gusten bastante el primero, las televisiones inteligentes y es que literalmente Pitlaw ha dicho que los televisores actualmente con el sistema de mando por control remoto es completamente inútil, anticuado que hay tecnología para mejorar eso y que sea más cómodo yo pues he pensado que lo suyo sería de primero, no sé, que pudieras hablar con el televisor como cuando haces con Google Assistant dices una palabra clave y lo que sea por ejemplo, palabra clave, cambio de canal o palabra clave, busca entretenimiento y digamos que la televisión estaría pues conectada sabe lo que está emitiendo y puede elegir en función de lo que a ti te gusta de la inteligencia artificial puede elegirte lo que quieres ver y lo más adecuado literalmente, ellos han dicho que utilizarían la inteligencia artificial para mejorar las televisiones así que lo veo bastante bien con lo cual no se basan en hacer una televisión 4K increíble no, en hacer un servicio que mejore lo que hace la televisión pero ahora mucho más inteligente así que bastante guay y el siguiente es meterse en el mundo de los coches de los automóviles, de los carros y es que el día de los inocentes para los ingleses y otros países, que era el 1 de abril OnePlus hizo una especie de anuncio hablando de un coche eléctrico y sobre todo un coche autónomo y si bien todo el mundo lo tomó a broma que no era cierto, que esto era pues algo más como el día este, parece que no si, OnePlus no va a hacer un coche de cero lo han dicho ellos pero han dicho que se están metiendo en el mundo de los coches autónomos si bien no van a construirlo puede que se asocien con una marca por ejemplo, no sé con Toyota o con Mitsubishi o con BMW por ejemplo se deberán con ellos y será OnePlus el que se encargue del sistema autónomo y como sabréis OnePlus ya ha mucho tiempo trabajando con el 5G y la clave, el siguiente escalón para hacer coches autónomos realmente conectados y seguros es el 5G con lo cual llevarían toda su innovación a los coches así que viendo todo esto fecha de presentación los precios características del OnePlus 7 su futuro con las televisiones los coches ¿qué pensáis de OnePlus? ¿os gusta el camino por el que van? ¿lo veis como fans? ¿o estáis un poquito escépticos? yo realmente tengo ganas de verlo y a mí un coche en el que ponga OnePlus de verdad vamos a ser un fanboy pero me gusta bastante la idea y un televisor inteligente autónomo que sepa lo que quiero y que vaya bien mira puede ser una televisión de nueva generación y eso hace años que no hay avances en televisión quitando el 8K el 12K el Smart TV sí pero viendo esto lo veo muy bien ¿qué pensáis? ponémoslo en los comentarios ¿te ha gustado el vídeo? si ha sido así dejadme un buen like para apoyarme y esperamos subir este tipo de vídeos día tras día puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción que son Twitter Instagram y Facebook y por supuesto si no queréis perderte nada suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós